Estado de México, Veracruz, Ciudad de México y Chiapas rebasaron el millón de votos durante la consulta de revocación de mandato del pasado 10 de abril. Los habitantes del Estado de México emitieron la mayor cantidad de votos en la consulta, registrando 1.967.340, de los cuales 1.750.622 fueron a favor del mandato de Andrés Manuel López Obrador y 186.346 pidieron la revocación. La participación ciudadana alcanzó el 16.06% en la entidad, conforme a la lista nominal. El segundo Estado con más votos fue Veracruz, con 1.585.723. Le sigue la Ciudad de México, con 1.502.531 y Chiapas, con 1.215.057, según los cómputos de la revocación de mandato 2022. Los estados con mayor porcentaje de participación ciudadana conforme a la lista nominal fueron Tabasco con 35.94%, Chiapas con 32.13%, Campeche con 27.81%, Veracruz con 26.88% y Tlaxcala con 24.90%.